hola familia buenos días porque hoy es por la mañana muy temprano por cierto y ya os cuento estoy sin dormir todavía porque es que no vendrá el sueño ni amarrad tengo un insomnio increíble así que aquí me tenéis que lo iba a hacer luego por la tarde pero digo bueno pues mira así lo tienen ellas antes bueno pues os cuento teddy que queréis que os diga teddy no pero hoy me he portado vamos a ir por la tarde que fui reportar súper bien porque fui a por una cosa y me traje pero poquitas poquitas y además cosas que de verdad me hacían falta no comprar por comprar así es que nada empezamos y va por esto que ya lo conocéis vale las maderitas que cuestan unos 75 que vienen no sé cuántas porque nosotros sí lo pone yo aquí no lo veo pone adornos decorativos de madera es lo único no pone cuántas viene la verdad es que no me había fijado pero vamos bueno total que lo quiero porque mira 200 gramos pero no te ponen nada más lo quiero porque el otro día pero la de entre scrap y manualidades e hizo una cosa con ella súper chula y la quiero hacer vale y entonces bueno pues de éstas y es algo que iba me traje 3 porque no sé si me va a sobrar un poco pero bueno si me sobran pues ya sabemos que para otras cosas las utilizamos lo que pasa es que claro de este color para lo que yo quiero hacer no me pega entonces lo que voy a hacer es con la cera que tengo un cometón de judea que estoy utilizando para la casa las voy a teñir yo vale esto por un lado primero después me compré estas servilletas guays a ver así que las tenía al revés me han costado unos 75 lo veis ahí verdad vale porque las he comprado pues fácil por cierto los voy a abrir porque ni las he visto por un son muy sencillitas pero bueno por lo menos las vemos juntas pues mirad porque como ya sabéis yo os cuento lo de siempre o hay que monas son que monada mirad a ver con la y que grandes no sé cuánto miden las servilletas pero yo no me había dado cuenta son inmensas de 40 por 40 son a pues súper grande súper guays además son gorditas os cuento para qué son bueno pues ya lo sabéis os he dicho que como yo tengo el salón que lo he hecho en lila y color bueno pues plata en fin plata sí en color plata los adornitos y demás pues ya os he dicho que voy a adornar de navidad pero lo voy a hacer de lila blanco y plata entonces la mesa tengo un mantel que es el que quiero poner que es de este color precisamente color como plata y entonces bueno pues ahora os enseñaré lo que quiero hacer porque va a ir el mantel en color plata la servilleta en color plata y voy a hacer porque no los encuentro hechos entonces los voy a hacer yo con fieltro unos tú y yo digamos para poner debajo de cada comensal vale de los platos de cada comensal entonces bueno pues compré estas que me gustaron porque había otras que eran sólo grises quedan de las cuadradas cuadradas pero no me gustaba y cuando vi estas digo pues date ya está perfectas de hecho tenía que haber comprado otra porque me parece que vienen 20 no 2 4 6 8 10 12 a pues no vienen 15 así es que seguramente me tendré que acercar a comprar otras no somos mucho pues ya sabéis que no podemos ser muchos pero 6 y nos juntamos entonces bueno pues para tener para para dos veces por lo menos porque la gente que viene que es el hijo de mi marido se van a quedar a dormir lógicamente así es que nada pues es como viene el hijo la no era y los dos niños así es que nada pues para eso bueno bueno pues esto las barritas para de silicona para la pistola de silicona caliente me costaron un euro esto ya lo sabréis vosotras de sobra vale por eso os digo que compraba mucho mucho de lo que me hacía falta y ya está estos que hacía un montón que no los veía yo tengo compré un paquete pero pero hacía un montón que no los veía y sabéis que esto luego siempre lo utilizamos y como quiero vamos quiero tengo que hacer algún que otro algún vintage que tengo encargado pues digo mira voy a coger otro voy a aprovechar por un euro otra cosa que os iba a contar antes de seguir tiene guasa la cosa o sea sabéis que siempre me quejo y digo joder qué suerte tenéis que cogéis en las cajas azules de todo y tal y yo digo bueno a ver si esta vez me toca a mí bueno pues como será que chicas que ayer no había ni cajas azules o sea ni una cosa ni una dije anda anda que tengo una suerte bárbara vamos bueno esto que ya sabéis que las compro mucho que estas estaban pues mirar estaban también muy bien de precio a 2,50 y vienen 100 así es que cada vez que voy pues me traigo aunque tenga me viene súper bien veis a por esto también iba mirar la latita es una lata a ver si la puedo coger bien es una lata que yo tengo una que era muy fea en la horrorosa era de café pero muy fea muy oscura y entonces pues se me ha partido de aquí y es de estas que a mí me encantan para meter el azúcar a lo bruto a lo bestia y demás y iba por una y bueno era la única que había espérate que esto está mal que me acabo de dar cuenta o es que la he cerrado yo mal pues eso era la única que había no es que sea de las que más me gustan vale pero bueno no está mal y va a hacer su trabajo así es que sin problema bueno pues está ya veis me ha costado a ver 250 y 250 yo digo pues mira más tiene que ser pues no no 250 no hay más precio esta otra vale por fin he conseguido que ya iba haciendo ahora vale se lo voy a poner aquí es que como he subido esto lo veis peor verdad no junto un poco así vale he cogido él nunca me acuerdo cómo se llama esto el papel de oro bueno como se llame en color oro y en color plata que yo no lo había conseguido nunca y mira ayer fui tenían de los dos y con sal los dos ya sabéis que un euro coge otro paquete de estos que cada vez que voy cojo alguno que ya sabéis que son un euro y tengo todavía tengo por ahí de la otra vez que compré tres o cuatro paquetes pero como los tengo que rellenando según vaya poniendo y terminando la habitación del extra pues nada esto que lo compra para casa que no es para manualidades pero lo enseño vale para que lo sepáis esto es un un antideslizante vale para ponerlo en una tabla de corte que me ha hecho mi marido de madera preciosa pero me hacía falta ponerlos para que no se escurra la madera y me ha costado un euro de hecho se llaman adhesivos antideslizantes eso es vale pues es un eurito después bueno eso tampoco pero bueno ya que estoy os enseño todo a tres con cincuenta ahí lo veis una fecha de pilas pila de la pequeña vale no sé cuántas bien pero vamos un montonazo no lo pone tampoco pero vamos por lo cuento 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 filas 24 pilas vienen vale pues lo mismo 350 que tampoco es una cosa que sea súper cara la verdad es que vienen muchas otra cosa que he vuelto a comprar aunque no las he utilizado todavía pero bueno de vez en cuando vas haciendo ahí comprita y luego a 0 65 acordaros que es el segundo precio vale tengo ya os digo tengo sin utilizar un paquete pero bueno te vas haciendo ahí un almacén sabes y luego no tienes que compré otra vez que ya compré uno la otra vez y he comprado dos paquetes más de musgo que ya sabéis que es a un euro y bueno pues para todo esto de la navidad y demás para utilizarlo eso ya veis no van en el salón en el verde eso no va en el salón porque lo que voy a organizar en lila y plata es el salón además de la casa si lo voy a poner en rojito verde en fin por algún detallito mirar qué bolas más chulísimas pero chulísimas hiper chulas tienen un color precioso pero precioso y me han costado un euro yo estás no sé si es que es verdad que yo nunca me fijo mucho en estas cosas de las bolas y demás porque la verdad es que si no para tassel no lo utilizo mucho pero es que me ha llamado la atención el colorazo que tiene es que son preciosas así es que nada también me las traje después compré pintura blanca que me estaba quedando sin ella que ya sabéis que cogí cuatro o cinco botes pero se me estaban acabando digo pues a la dos más y uno en color metalizado vale dorado metalizado pues otra cosa han comprado esto que me ha llamado mucho la atención los he visto tirados de precio por un eurillo unos guantes de lanita que molan un montonazo porque aquí hace un frío que te mueres madre mía de allí de cádiz que como mucho 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 muy baja la temperatura podíamos estar a 15 grados aquí ha habido un tarde de estar a 4 grados yo me iba a morir y fijaros que ha hecho buen tiempo entre comillas en toda España cuando venga el frío de verdad yo me muero aquí así es que bueno compré otros dos conos pero más pequeños porque yo no los he visto allí más grandes que estos estos no sé si traen la medida que creo que no no la veo por ningún lado me costaron 1,75 y ya os digo que la medida no la veo no la veo no la veo no la veo que va no viene la medida vale me compré dos porque quiero uno para hacer acordaros de que hice los dos eh duendes y este es más sencillo y quiero hacer otro más pequeñito al lado entonces lo escogí vale esto que también he vuelto a repetir las bolitas estas que me encantan me encantan y como las he utilizado para hacer las bolas de del árbol las que vienen transparentes cuesta un euro y como las he utilizado digo bueno pues me llevo otra porque siempre es bueno tener estas cosillas como último pues compré esto que esto es de navidad lógicamente sale a 65 céntimos sabéis lo que es no las tiritas estas finitas que una vez que ya tienes el árbol puesto vas poniendo así por alguna ramita y cuelgan las abro creo que es eso si veis que luego lo vas echando por el arbolito se va quedando así colgadito y queda monísimo pues de estas he cogido ya os digo a 65 céntimos me sobra claro para el árbol que esta es otra dentro de un rato me voy a ver si le encuentro el que quiero porque quiero un árbol blanco y estoy pensando que al final voy a poner el blanco y el verde voy a poner el blanco en el salón y me voy a poner el verde fuera y va a quedar súper chulo y bueno pues luego os enseño la bolsa que me he traído porque tenía la del perrito y hoy mira qué suerte eso sí para las bolsas si tengo suerte tenían la del gatito y me he cogido la del gatito para las bolsas si tengo suerte la verdad tengo un montón de ellas diferentes y bueno os voy a enseñar ya tres cositas que solo son tres que he comprado en el bazar para enseñaros lo que os estaba diciendo de mirad el fieltro para enseñaros lo que os estaba diciendo de la mesa vale este fieltro a ver voy a poner uno para que lo veáis y quito los otros dos que si no se nos va a ir la lista veis este fieltro lo voy a partir por la mitad así vale así y entonces lo que voy a hacer con un troquel voy a troquelar en las esquinas vale en un dibujito y lo voy a poner pues lo que os digo de reposaplato se llama o algo así a ver si soy capaz de enseñaros veis entonces aquí se pone el plato los cubiertos y queda mon no queda ahí el mantel solo y ya está vale esto es una cosa que compra luego he comprado de estas tiras que he comprado cuatro o cinco que me han salido por uno quince a ver si lo veis hay uno quince que son estas tiras de plateadas porque ya os digo van plateado y lila que de estas he comprado cuatro y me he comprado una figurita que me han encantado es la primera vez que la veo en mi vida mirad me ha costado uno treinta y os enseño lo que es mirad que cosa más cuca a ver es como lo que no me gusta es lo de arriba pero bueno esto con quitarle la bolita a ver mirad ahí habéis visto un árbol de navidad de cristal esta es la que no me gusta la bola esta yo no sé si la voy a poder quitar bueno lo intentaré veis que bonita pues es de cristal llevan el cristal brilli brilli y es una monería bueno cristal o plástico duro más que cristal si es plástico pero vamos que da el pego que parece cristal cristal a ver si la paro y lo podéis ver veis chulísima entonces para colgar en el árbol está muy chula pues ya está esas son todas las compras chicas no he hecho más compritas esas son las que hemos hecho luego ya os digo que quiero salir a ver si encuentro el árbol porque donde he estado solo tenían el de 2.10 que me parece ya excesivo aunque me encanta pero claro es que cuestan 80 euros así es que no me voy a gastar 80 euros no lo tengo muy claro vale quiero uno pues eso que sea de unos 60 unos 80 vale y bueno pues luego saldré a ver si lo encuentro ya está y si compro algo más pues os lo enseño que seguro que algo más pico pero bueno de momento pues todo esto ha sido mi comprita vale ya está osala os dejo por ahí rápido porque quiero ir a comprar para luego por la tarde poneros el segundo la segunda parte de la casa que estamos haciendo entre todas que alguna que otra me ha dado ideas vale y quiero hacerlo vale para que lo podáis ver a ver si de aquí a navidades tenemos la casa hecha todas vale nada más un besito a todas y hasta pronto os quiero